Hola, ¿qué tal? Te saluda Alfonso Lenis de Especialistas en Excel.com. Hoy nos encontramos en el día número 18, en el reto número 18 del reto 40 Excel. Este es un evento, este es un entrenamiento para maximizar tu desempeño con Excel. Te doy la bienvenida a este recurso. Quédate al final porque te voy a enseñar algo muy importante que te va a permitir agrupar la información cuando estés trabajando con tablas dinámicas. Te doy la bienvenida a este recurso. A continuación te voy a explicar cómo crear o cómo generar una tabla dinámica en Excel y agrupar manualmente sus elementos. Tenemos aquí una base de datos de estudiantes y los estudiantes tienen asociado una carrera y las carreras tienen asociadas un área de conocimiento, pero no están asociadas en la tabla principal que es donde están los estudiantes. Tenemos el siguiente caso a resolver. Dice, generar una tabla dinámica de la totalidad de estudiantes por carrera y agrupar manualmente de acuerdo al área de conocimiento. Recuerda que una tabla dinámica es para resumir la información, para generar informes y con base en esos informes, dependiendo de la necesidad, pues se toman decisiones de negocio. Ahora, tenemos aquí estos estudiantes. Vamos a determinar a través de una tabla dinámica, que sea la tabla dinámica que nos diga por carrera, por esta carrera, cuántos estudiantes hay. Y mira aquí las áreas de conocimiento. Por ejemplo, tenemos ciencias de la salud, comprende estas carreras. Educación, estas humanidades e ingenierías, también comprende unas determinadas carreras. El punto es que necesitamos saber el área de conocimiento o agrupar esas carreras por el área de conocimiento. Pero el área de conocimiento está aislada a esta base de datos. Entonces, te voy a explicar cómo hacerlo manualmente, cómo agrupar manualmente esta información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la tabla dinámica. Mira lo que vamos a hacer para crear la tabla dinámica. Vamos, le hacemos un clic, vamos al menú insertar, tabla dinámica. Vamos a pedirle, él ya me selecciona sobre qué tabla, sobre qué datos va a generar la tabla dinámica, porque lo importante fue hacerle clic inicialmente en alguna celda que contenga los datos de los datos principales. Vamos a decirle, en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Acá tenemos la tabla dinámica, la hoja donde se encuentra la tabla dinámica. Aquí está la carrera, me lo agrega a filas y vamos a agregarle a filas que me cuente cuántas hay por esa carrera. Me dice, mira aquí ya me aparece. Aquí me aparece a esta etiqueta de fila, podemos asignarle el nombre carrera. Y aquí cuenta, cantidad de estudiantes, podemos escribirle. Muy bien, ahora vamos a pasar estas áreas de conocimiento. Mira, las voy a copiar. La copio. Y las voy a traer a la hoja donde se encuentra la tabla dinámica, porque necesito estarlas visualizando. Listo. Ahora, como ya tenemos esta información, necesitamos saber de ciencia de la salud cuántas son, o cuáles son, de educación, humanidades de la misma forma, e ingenierías de igual manera. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agrupar manualmente, porque mira que aquí no están agrupadas, porque estos campos no existían allá en la tabla principal de datos. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar estas carreras y vamos a agruparlas para crear la agrupación o el grupo ciencias de la salud. Empecemos, mira, enfermería. Ten como referencia estas, para que me sigas. Enfermería, le hago un clic. Medicina, con la tecla control sostenida, hago clic para que me quede al mismo tiempo todas las que vaya seleccionando. Medicina física y fisioterapia. Nutrición. Y odontología. Míralo aquí. Para agrupar no necesariamente tienen que estar contiguas, o sea, es decir, no tienen que estar juntas. Mira que esta enfermería está separada de las otras correspondientes a las ciencias de la salud. Cuando estén seleccionadas, sobre cualquier celda de las seleccionadas, hago clic derecho. Hasta ahí ya tuve que haber soltado la tecla control y le hago clic en agrupar. Mira, por defecto ya me he creado unas agrupaciones y mira la que seleccioné aquí. Aquí están agrupadas todas las carreras. Ahora simplemente lo que hago yo es copio el término ciencias de la salud y aquí donde dice grupo le cambio el nombre. Vengo acá arriba, le borro y simplemente voy a pegarle control B, ciencia de la salud. Y aquí ya quedó agrupada. Por defecto me crea un grupo para las otras carreras que quedaron solas. Mira, es como si cada una tuviera un grupo adicional. Ahora vamos, no importa, vamos a organizar esto. Mira, educación física y deportes. Vamos ahora, vamos a las de educación. Educación física y deportes, mírala aquí. Educación musical. Esta, formación docente. Las que digan formación docente, esta y esta. Nuevamente, clic derecho, agrupar. Y las tenemos acá en el grupo 2. A esto le vamos a dar, copio, control C. Y vengo acá, selecciono control B. Educación. Muy bien, vamos a humanidades. Humanidades, antropología. Filosofía. Con la tecla control, recuerda, historia. Y psicología, que está por acá. Clic derecho. Agrupar. Y ya tengo este tercer grupo. Entonces, lo que hago es, selecciono control C. Y aquí, reemplazo ese nombre por, perdón, me quedó el mismo. Nuevamente. Humanidades, control C. Y aquí, eso, control B. Muy bien. Y ya nos queda, es el de ingenierías. El de ingenierías. Hago clic. Con la tecla control presionado, voy haciendo clic sobre las otras. Suelto. Es decir, dejo de presionar la tecla control. Clic derecho. Agrupar. Y ya me creo un cuarto grupo. Tomo el nombre o lo escribo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ingenierías. Y simplemente lo pego. Y mira, aquí ya tenemos todos los grupos. Educación, humanidades, ciencias de la salud, ingenierías. Ya tenemos, en total son 40. Si tú quieres contraer, esto ya me sirve para contraer o expandir. Mira, si quieres contraer todas al mismo tiempo, y para no estarla contrayendo una a uno, simplemente haces clic derecho y le das donde dice expandir o contraer. Y le dices expandir o contraer, dependiendo de lo que necesites, todo el campo. Si llego contraer todo el campo, mira, aquí ya me aparece. Si le hago clic, pues sobre la que deseo, pues me expande. O si la quieres expandir todo, simplemente le hago acá. Ahora, si quieres, mira, que aquí aparezca cuando esté expandido, que aparezca el total, por ejemplo, humanidades, que diga el total. Porque solamente el total de humanidades o de cualquier carrera lo hacemos o lo vemos cuando está contraída. Entonces, sobre lo que quiero, sobre la que quiero ver, o sobre cualquiera, no necesariamente tiene que ir sobre una específica. Le hago clic derecho para ver el subtotal. Y le hago subtotal. Y me aparece carrera. Y mira que ya aparece el subtotal. Ya aparece la suma cuando esté expandida. Y simplemente ya puedo verlo, mira, lo contraigo, o se contrae, y lo expando. Y siempre va a estar el subtotal. Esto es como puedes agrupar manualmente en una tabla dinámica. El paso a seguir es que descargues el material o descargues el ejercicio práctico que hay para resolver con base en lo que te acabo de enseñar. De la misma forma, si consideras que este material te gustó, o te aportó, o le puede ser útil a otra persona, por favor, compártelo. Compártelo y dale me gusta, que estas dos acciones son muy importantes para nosotros. Porque eso es un feedback como principal indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Y de cierta forma nos ayuda a crecer esta familia de especialistas en Excel. Y si no estás suscrito o no estás suscrita a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Porque estamos compartiendo contenido periódico. Y de esa forma, al estar suscrito o cuando te suscribes, YouTube te va a recordar del nuevo contenido que estamos publicando de lunes a viernes. Entonces lo importante es que no te pierdas y practiques todo esto que estamos enseñando. No es más por este video. Nos vemos en el reto siguiente para que practiques y sobre todo para que maximices tu desempeño con Excel. Quien te habló, Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com. Un abrazo virtual te envío. Muchas gracias. Gracias.